...enviarlo, puesto de que no queremos... ...que quede un antecedente grave, pero la verdad que es el sector privado que ha tenido inconveniente, no queremos profundizar en ese tema hemos tratado por todos los medios, estamos tratando por todos los medios buscar un grupo inversor que se preocupe y que quiera quiera constituirse, quiera constituir la inversión en nuestra provincia y más precisamente en Nogasta ha sido en ese cargo de una empresa digamos que obviamente cuyos propietarios, entre comillas han abandonado totalmente, de todas maneras lo que queremos digamos es tratar a partir de esta de esta propia opción, entregar el incomodato a los inversores que pongan en marcha nuevamente esta generadora de más de 700 puestos de trabajo con el bienestar que eso signifique fundamentalmente la dignificación de los trabajadores y con la potencialidad del resultado financiero y económico para el departamento chilecito El mensaje para los trabajadores es que la provincia de La Rioja se hace cargo de un tema que no le compete en teoría a lo que sí nos compete a nosotros son 700 familias que quedan sin su fuente laboral quedan sin los ingresos que les corresponde el producto de ese esfuerzo y lo que estamos tratando de hacer es buscar otro inversor que ya prácticamente tenemos acordado a los efectos de que puedan venir acá a invertir y poner en marcha nuevamente a la empresa los trabajadores que se queden tranquilos en ese sentido que vamos a procurar, digamos, cubrir la mayor cantidad de trabajadores posible ¿Y el gobernador cómo ve en este sentido, digo, lo que plantea la oposición? Y bueno, estos argumentos que en realidad llaman un poco al vacío de poder acompañar a las familias también, yo no quiero hacer esto, obviamente yo respeto la posición que tiene la oposición, valga la redundancia lo que pasa es que tiene que tener una propuesta ¿qué hacemos? ¿lo abandonamos? ¿lo dejamos librado de su suerte? ¿lo dejamos sin que su familia pueda cumplir con sus obligaciones primarias? ¿sin que se puedan alimentar? ¿sin que puedan mandar a sus chicos a la escuela? ¿sin que puedan curar a su familia? No sé qué quiere la oposición Lo que sí sabemos concretamente es que sus representantes en el Congreso de la Nación no hicieron absolutamente nada por esto Es más, los conductores del espacio al cual ellos pertenecen permanentemente, en contradicción con lo que ellos sostuvieron hoy están permanentemente queriendo destruir el instituto de la indemnización laboral Por lo tanto, digamos, nosotros defendemos la fuente de trabajo defendemos a los trabajadores defendemos la doble indemnización como elementos fundamentales para la permanencia de los puestos de trabajo en la República Argentina Como así también defendemos la importación limitada de los bienes que producen los argentinos porque hubo un desprecio por la industria nacional en el periodo de 2015-2019 como así también una actitud despreciativa y destructiva del trabajo nacional Por eso es importante, muy importante que recuperemos en ese sentido de nacionalidad de defender la industria nacional y defender por ende el trabajo nacional ¿Cuánto tiempo va a demorar para poner en funcionamiento la fábrica? Estamos trabajando estamos trabajando queremos, digamos, queremos tener la tranquilidad suficiente seguir trabajando mientras tanto la familia de los trabajadores de la ex-Curtiembre Yoma están contenidos por el Estado Provincial y por el Estado Nacional ¿Los inversores son de Argentina? ¿Se va a seguir ayudando a los trabajadores? Sí, vamos a seguir ayudando mientras dure esta situación lo que nosotros tenemos que saber es que si el Estado Provincial no estaba presente aquí hubieran sido dos años de angustia y de, entre comillas, de miseria para la gente quienes hablan con todo el respeto que me merece nunca movieron un solo dedo para cubrir las necesidades de los trabajadores y tienen que tener en cuenta también que gran parte gran parte de la profundización de la situación difícil de la empresa se dio en el periodo de 2015 2019 esto también hay que tener en cuenta ¿Los posibles inversores serán de Argentina? Son de Argentina sí, son de Argentina con capitales también aparentemente ya lo vamos a confirmar debidamente pero con capitales externos también que quieren poner acá que son capitales chinos que también van a están interesados en poner acá los recursos Gobernador, abstrayéndome de este tema mañana se darán a conocer las nuevas medidas para la provincia ¿Las nuevas medidas de la pandemia? Sí Sí, sí, sí ¿Hay algo hablado ya, Gobernador? Sí, está básicamente está prácticamente casi todo digamos volviendo a su normalidad digamos siempre con los protocolos correspondientes volviendo siempre a la normalidad con el tema del distanciamiento social prácticamente obligatorio la recomendación que no es obligatorio del uso del barbijo que es muy importante porque no solamente previene el contagio de la pandemia sino también de otras enfermedades fundamentalmente respiratorias que se contuvieron mucho producto del uso del barbijo tiene que ser una costumbre una costumbre que permanezca lo más posible y por otro lado también lo que siempre recomienda es el lavado de manos y la higienización para el medio El centro de la Roja nuevamente por el Congreso de Cannabis ¿qué opinión tiene respecto? Bueno, esto fue un tema muy importante en el cual hemos participado en el cierre del mismo donde ellos expresaron con mucho detalle con mucho fundamento facultativo, profesional digamos qué significa el cannabis con fines medicinales a nosotros tiene un doble propuesto el tema por supuesto de los fines medicinales el aceite de cannabis con fines medicinales y también la producción del aceite de cannabis con fines industriales La industrialización del cannabis significa la generación de riqueza significa la generación de divisas y lo más importante significa la generación de oportunidades laborables y de trabajo muy bien rentado lo que va a significar para Chilecito en este caso puntual un dinamismo financiero que no lo tenemos por lo tanto estamos muy entusiasmados con este tema y estamos felicitando de parte del gobierno del pueblo de la provincia de Rioja el gobierno nacional y también el gobierno de Jujuy con el Gerardo Morales que está con la iniciativa también avanzada y que está con el comienzo de una nueva iniciativa el gobernador de San Juan Sergio Uñac también que son tres provincias andinas que estamos a la vanguardia del desarrollo de esta industria del cannabis con fines medicinales Muchas gracias